El Ayuntamiento de Segorbe inicia actuaciones contra el mosquito tigre. El consistorio ha adjudicado a la empresa AdaOps por 7.852,90 euros los trabajos de prevención, control y sensibilización contra el mosquito tigre. La duración de este contrato es para dos ejercicios. Las primeras actuaciones están dirigidas a los inbornales del casco urbano mediante la aplicación del herbicida para evitar la proliferación de este mosquito. Posteriormente se realizará un seguimiento de los distintos estados del insecto con el fin de establecer la estrategia a seguir. Además, el contrato incluye campañas de información y difusión sobre prevención de este mosquito y será realizada por la empresa adjudicataria del contrato. La actuación está dirigida al casco urbano, pues el Ayuntamiento se adhirió al programa preventivo que realiza la Diputación Provincial en las zonas perimetrales del casco urbano. Vicente Herbaz, concejal de Medio Ambiente, señala Este año se presenta complicado debido a la abundancia de lluvias que ha facilitado la proliferación de los mosquitos. De ahí que sean muy importantes las acciones llevadas a cabo con el objetivo de evitar estos insectos.